Buenos días gente a un nuevo programa de cine cara a cara con mi amigo y colega Fer. ¿Cómo estás Fer? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme otra vez y gracias a todos esos espectadores que tenemos al otro lado. Sí, siempre. Gracias a estar por participar. Este programa, para quien no lo sepa, es uno en el que Fer y yo hacemos reseñas de dos películas. Una nominada, la primera nominada y votada por ustedes, otra elegida por nosotros. Y es una doble, doble review. Para eso tienen que dejarnos en estos comentarios su nominación para el próximo programa. ¿No Fer? Una sola película por usuario, solo vamos a tener en cuenta una propuesta a la vez. Y sobre todo películas que no se hayan reseñado aún en este canal, que no sean imposibles de localizar o de encontrar. Y también que no pertenezcan a géneros o a públicos muy extravagantes, como pueden ser películas de corte pornográfico o erótico. Sí, yo creo que de resto, incluso las más grotescas, pues a veces hay que sacar estómago. Pero bueno, una cosa es ponernos a prueba y otra cosa es trolear. Totalmente. Así que sí, como dijo, una película por usuario, por usuario suscriptor. Y si no saben o no tienen una idea para nominar, vayan a los comentarios, fíjense qué nominó la gente y si alguna le gusta, denle like. Porque las que tengan más likes, tienen más posibilidad de entrar en la lista de la terna de las cinco nominadas. Así que vayan a los comentarios, déjenle like al video, suscríbanse si no lo hicieron, si les gusta este contenido y recomienden. Ah, y la campanita. Siempre me olvido de pedir la campanita. Sí, por aquí o por aquí, no sé dónde está. Bien, en este caso tenemos Alien, la primera de 1979, que la nominó Dragón Negro, felicitaciones, creo que es la segunda vez que gana él, no me acuerdo. Y la segunda es Star Wars, la primera de todas, porque con Fer, bueno, esta fue propuesta de Fer, de hecho, la idea de reseñar dos películas de ciencia ficción de la misma época. Así que yo no esperaba nominar a Star Wars, pero me sorprendió con la propuesta y agradecido porque van a ser dispares, ¿no Fer? Sí, hombre, más que ciencia ficción es enfrentar un poco el terror espacial de Ridley Scott contra la ciencia ficción más comercial de la época, que se había hecho dos años antes nada más. Entonces, incluso mucho público fue con sus hijos incluso a las dos películas pensando que iban a ser del mismo corte. Y la su error. Sí, la space opera. Bueno, sin más, vamos a Alien. Alien trata, bueno, es una película, como dijiste, de terror en el espacio. Tenemos una tripulación en la nave, no me acuerdo el nombre. Y son... Nostromo. Ahí está. Son menos de dos horas, me sorprendió. Pensé que eran más. Pensé que eran como dos horas y media largas. Y bueno, meten a un Alien, es bastante básica la trama. Meten a un Alien y todos mueren. Es una slasher en el espacio. Fer. Yo creo que lo primero a resaltar, desde mi punto de vista, desde mi opinión, es que tiene un reparto completamente sobresaliente esta película. Estamos hablando de Sigourney Weaver, estamos hablando de John Hart, que podemos ver también en 1984 o en V de Vendetta. Estamos hablando de Harry King Stanton también, que aparecería en proyectos de David Lynch también. Ian Holm, y que en la actualidad solo se encuentra este tipo de perfiles en las grandes producciones de franquicias, o en los trabajos de directores con una credibilidad más que comprobada. Y estamos hablando de Harry Scott del 79, que no sé si ya habría estrenado Blade Runner, no sé si fue antes o después. No, no, de 84 creo que es Blade Runner. Vale, y que además aprovecho para decir que Alien y Blade Runner comparten un universo. Ah, sí, mira, puede ser. Sí, tiene sentido. ¿Qué te parece la peli? ¿Te entretiene? No, no debes decir que la recomendás, eso va después. Pero, ¿cuál es el feeling con Alien 1? Pues, creo que es una película que se toma su tiempo. Y obviamente es una película de otra época, con un ritmo mucho más pausado, que quizá es su principal defecto, que es bastante lenta, y que se toma mucho tiempo para conseguir ofrecer el hecho de que dé una relevancia legítima a cada uno de los problemas o de las situaciones, de las circunstancias que se van sucediendo en la nave, en el Nostromo. Y, de hecho, tarda, creo que es una hora y media en aparecer lo que es el monstruo al completo. Sin embargo, también se puede debatir, por otra parte, si ese ritmo es tan lento. Es algo necesario, porque para mí, en mi opinión, sí lo es. Si no fuera así, los hechos que se narran, pues no tendrían el mismo impacto en la audiencia. Bueno, yo voy a decir esto. Yo, acá a mucha gente le encanta pegarme por pelis que no vi. Y está bien, está bien. Pero, bueno, si vamos a las pelis que no vio la gente, creo que todos no vimos un montón de películas. Yo, de la saga Alien, que es una saga que no me interesa y no me llama la atención, solamente vi esta. Y no ahora, esta es la segunda vez que la veo. La vi una vez, me aburrí muchísimo cuando la vi la primera vez, y nunca más quise ver nada más de Alien. Así que ahora vuelvo a ver Alien. Esta vez me pareció más mediocre que la primera. Ves que la vi. Pero ahora, ¿qué voy a decir con esto? Porque acá me van a pegar mucho. Considero que visualmente se ve mejor que muchas películas de alto presupuesto de hoy. Todos los sets son magníficos. Ojalá volvieran a hacer películas como esta. De hecho, en comparación con la próxima película, Alien se ve 10 años plus mejor que Star Wars, la primera. Así que por ese lado, muy bien. Es un raro ejemplo en el mundo del cine, para mi gusto, porque los aspectos especiales sobrepasan en calidad a lo que es el metraje normal de la cinta. Me refiero a que lo que es fantasioso, las criaturas, los sets de decorado y tal, se ven mucho más actuales que el resto del metraje. Y lo normal es lo contrario, que se vean más delirantes, más fantásticos que el metraje de la narración. Y sin embargo, tiene mucha más calidad y realismo. Por ejemplo, las criaturas, las texturas de la nave. También es verdad que tiene mucho mérito el trabajo artístico basado en la obra de H.R. Giger. Disculpa si lo pronuncio mal. Pero un artista muy controvertido que diseñó tanto los sets como las criaturas y que estuvo muy relacionado como figura con otros grandes creadores también excéntricos de la época, como Alejandro Jodorowsky, con el que trabajaría en el proyecto fallido de Doom, con Moebius, con Salvador Dalí también. Y esta figura es muy interesante en la cultura underground de las últimas décadas, porque también trabajó artísticamente con grupos musicales como Korn, o incluso en su día, llegó a presentar un modelo de Batmóvil que fue descartado para Batman Forever. Interesantísimo ese dato. Yo hablo del aspecto visual, me gustó mucho, aunque el vestuario me pareció bastante terrenal. Muy 70s, 70s, para la época futurística en la que estaban. Se comportaban todos como si hubieran salido de una peli policial de los 70s. Pero bueno, en el cast igual muy bien. Los británicos mucho mejor que los yankees. En el cast mucho mejor. Me gustó mucho Sigourney Weaver o gente como Ripley, me encanta. Me parece que es un gran ejemplo de mujer protagonista que sabe un montón, es bastante capaz. De hecho es más capaz que muchos de sus compañeros, pero nunca se siente como que la presionan para ser más capaz. Es muy natural, es muy orgánico. Me parece que está muy bien escrito y que deberían usarla más como ejemplo para este tipo de personajes. Ahora, esta peli tiene muchos temas para mí. A ver, la nave gigante es bestialmente enorme. Es una nave minera o transporta cosas de minería, pero tiene solamente una tripulación de 7 personas. No sé por qué. No, es una peli slasher en un punto, porque es un grupo reducido y un monstruo que los tiene que matar a todos, ¿no? Por eso entiendo que sean 7, pero si no, no sé qué hacen todos en la nave, porque está el capitán, está ella que es la segunda al mando, hay un tipo de ciencia, hay dos tontos que son mecánicos. Después está John Hart, que no sé exactamente cuál es su rol, y el que menos entiendo es el de Lambert, que es la chica, la otra chica. Esa no sé qué hace exactamente en la tripulación. El problema de estas películas es que, según el slasher, pues tampoco te pueden contar mucho, porque tienen que ir rápidamente cayendo. Sí, pero... Y eso que el corte de la peli no pasa a las dos horas tampoco. No, eso está bueno. Aunque se sienten un poco más largas. El ritmo es lento, pero no sé si es a favor de la peli que sea tan lento, porque no, como no están tan desarrollados los personajes, honestamente creo que no sabes nada de nadie. ¿Quién es Ripley en esta peli? No sé, ni un backstory. Apenas sé los nombres. Eso necesito saber mucho más. Tampoco, ¿eh? Ojo. No me tienen que contar la vida de cada uno en exposiciones. Así que entretene una escena en la que todos charlan hablando de sus pasados. O no, prefiero esto. O sea, comparo con Rebel Moon 2, cuando se sientan a comer y se cuentan el pasado de todos. Exacto, exacto. Prefiero no saber nada, gracias. Aún así... O sea, hay muchas cosas por sabidas. Y está bien, está bien. No entiendo por qué son tan pocos. O sea, dentro de la narrativa del mundo, como que otras películas espaciales, naves gigantes, como que hay más gente, pero bueno. Positivo. Para ser 1979 y una peli semi-slasher, al final los tres sobrevivientes, los últimos tres, es el afroamericano y dos mujeres. Sí. Bastante progresista, pareció que... Y el gato. Y el gato. El gato me encanta que es el único personaje al que se molestan por salvar. Todos. Sí. Todos arriesgan la vida por el gato, aunque nunca, no hay ninguna relación, pero bueno, está el gato ahí. ¿Cómo es esto? Ah, hay un problema que no entiendo y es que cuando bajan al mundo, usan una nave bastante grande y bajan todos. Eso me pareció raro también, como que nadie se queda en la nave... No es que se la van a robar, pero la dejan sola. Bajan una nave mediana. Pero después, al final, cuando intentan escapar, hay una navecita más chiquita y Ripley dice no entramos todos en ese shuttle. Así que uno se tiene que quedar, no sé. Porque tres entraban, pero yo pensaba, tenían una nave más grande en el principio de la peli. Yo pensaba que sería una cápsula de emergencia, que no será apta para volver a la nave, imagino. No, pero es que con esa salieron, llegaron al planeta, se rompe por alguna razón la nave, después la arreglan y vuelven a la nave, con esta mediana. Pero al final, como que se olvidan que existe esa nave y van en otra. Eso no sé, no entendí. Todos menos Parker y Ripley, me parecieron bastante tontos. O sea, no es tontos como por tontos, cometen errores tontos. Excepto Parker, que es el afroamericano, y Ripley. Esos me parecen los más listos. Hay otro personaje que yo quiero defender, que, bueno, si bien el personaje de Ripley se erige de forma bastante espontánea, como decías antes, con la figura de esa heroína en esta película, o más bien, o también podemos estar ante una Final Girl también. Es que es una Final Girl. Es que es una cinta de terror. El personaje de Ash, el medio robot, el androide. No sé para eso. Para mí se erige como el cimiento de esta historia. Nada podría haber sucedido sin su intervención. Es como la versión terrorífica del HAL 9000, de 2001, Odisea del Espacio, que despiende un poco de la postura determinista de la deriva de narrativa de las circunstancias de la historia de Alien. Y yo creo que cuantos más visionados se hacen en esta cinta, más interesante es el papel de este personaje, porque en todo lo que tenga que ver, en todas las decisiones, en todo, es muy inquietante ver cómo se desenvuelve la trama de historia. Es algo así como el personaje de Michael Fassbender hiciera las últimas entregas de la saga. Sí, yo no lo contaba como un personaje tonto porque lo considero el antagonista. Ash. De hecho, me había olvidado que era un androide, o sea, ese era mi nivel de recuerdo que tenía. La primera sí que me volvió a sorprender. Me gusta porque creo que tiene el mejor arco de personaje, o sea, Ripley funciona bien, pero es la última, es la menos tonta de todos, digamos. Y porque toma las mejores decisiones es la sobreviviente. Ash es el personaje mejor construido. Después tengo notado que hay un momento cuando matan a Dallas que aparece el alien con las manos así y se detiene. Todo el alien me parece pésimo, honestamente. Porque como peli terror no funciona para mí. Pero las veces que está el alien en pantalla es peor porque nunca compro que no es un chabón en un traje. Ya sé, es acrilegio lo que estoy diciendo, pero véanla de vuelta y díganme que ese alien para los cinco minutos en pantalla que tiene está bien hecho. Yo creo que la película funcionaría mejor si fuera el chiquitito. Como que ese... Sí, bueno, a ver, luego, lo bueno que tiene alien es que han salido muchas entregas en los años siguientes. Entonces se ha podido mejorar en la calidad de la imagen. Por ejemplo, hay un abismo de diferencia entre Alien 1 o Alien el octavo pasajero como se llamó en España y Aliens, Alien el regreso de James Cameron que esa sí es una película de ciencia ficción y salía entonces ya mucho más presupuesto incorporado en la creación de criaturas. Pero bueno, también es verdad que fue una apuesta muy arriesgada porque ya decimos es de los años... a fines de los años 70 y ya luego veremos como otras producciones de mucho mayor presupuesto también hacían lo que podían para lograr los efectos que necesitaban recrear. Sí, pero por ejemplo yo pongo cuando Ripley entra en la nave esta con la que se va a ir y descubre de vuelta escena gratuita de ella en bolas casi pero bueno aparte increíblemente poca ropa o sea le dijeron que tiene dos piezas y las más pequeñas que encuentres o sea si hubieran existido las tangas en esa época creo que le ponían una tanga no había drama y aparece y está el Alien acostado ahí durmiendo me pareció muy tosco el movimiento y la posición me pareció muy poco amenazante Tessy después Alien la saga crece y se reconstruye y demás en esta peli de hecho como dijiste Alien el octavo pasajero me parece mejor título en español que en inglés me parece que le da un poco más de tenebroso pero bueno te dejo te dejo seguir analizando esto es todo lo que yo tenía notado ya con esto acabo yo creo que hay que valorar mucho la la valentía de de este proyecto de haber creado este largometraje porque tenía un un toro muy específico y personal tanto artísticamente y una una compleja historia y un universo narrativo bastante personal además de por su magistral dirección en todos los departamentos como yo digo técnicos y creativos estamos creo que ante el mejor Ridley Scott y para que las generaciones nuevas o de los si las nuevas generaciones puedan entender lo que lo que significó Alien y vamos a vamos a salvar las distancias con estos ejemplos para que obviamente no se emparen los puristas pero Alien sería así algo así como como la Interstellar de la década de los 70 una película espacial de bastante presupuesto pero sobre todo de autor y de hecho esta producción Interstellar por ejemplo no existiría pero ni de broma si no fuera por la existencia de Alien de Ridley Scott ya que posee una estructura muy similar y además un uso narrativo de la música por ejemplo idéntico una genial partitura por cierto de Jerry Goldsmith muy inflorado ese director a día de hoy porque bueno es uno de los grandes directores de música de cine pero nunca nunca se recuerda por su nombre y su apellido siempre se acuden a los Hans Zimmer a los John Williams Jerry Goldsmith es una leyenda de la música del cine y bueno como decía odiseas y franquicias espaciales del estilo de Interstellar o Gravity o películas también que no han tenido la calidad de estas dos pues no hubieran ni remotamente existido sin esta película y sin 2001 dice el espacio esas dos son las patas de creación de la ciencia ficción o de las películas espaciales modernas es que nunca voy a desmerecer el lugar en la historia que le corresponde a alguien me parece que para la época es una película brillante me parece que la premisa de hacer una película de terror en el espacio con las reglas del slasher que no existían en esa época pero no importa evidentemente Ridley Scott bebe muchísimo de ese cine de Halloween y demás porque están presentes por más que no sea un slasher a la postre tiene sus efectos y sí tiene sus efectos pero es una muy buena película sigue siéndolo pese a que a mí no conecta conmigo pero igual a mí no me conecta el universo Alien conmigo tendría que ver Aliens que nunca le doy la oportunidad porque James Cameron me da bronca pero fuera de eso tendría que dar la oportunidad Fer ¿recomendás Alien? mucho por su calidad porque como decía antes lo más extravagante de esta película lo más visual lo más fantasioso creo que es lo más lo que más calidad tiene salvo que bueno es verdad que sabiendo el detrás de cámaras pues sabes que hay un señor con un traje pero ese diseño del monstruo es completamente icónico está muy bueno por las actuaciones es verdad que los personajes no están muy desarrollados pero las actuaciones son increíbles hay películas de los 90 por ejemplo Esfera me acuerdo de Esfera que bebe mucho de esta película por la música por el departamento artístico por lo como influido en el resto de la deriva cinematográfica del cine espacial y el cine de terror también ese incluso a nivel a nivel publicitario el eslogan es histórico en el espacio nadie puede oír tus gritos es completamente legendario y es verdad que no es la franquicia con la que uno puede apegarse más precisamente porque es de terror porque no es no es ese cine que te acompaña desde niño o si no lo sé depende del caso pero cada vez cuanto más la veo no es que me guste más pero más respeto le tengo y el universo construido sobre la iconografía de alguien sobre las diferentes criaturas o fases del monstruo es increíble es muy interesante la verdad bueno yo también la recomiendo si no la vieron porque o sea de nuevo estamos hablando de una peli que si no la viste es raro o sea si te gusta el cine y demás estoy seguro que todos los que nos están mirando la vieron ahora en el caso de que no la viste o se la querés mostrar a alguien que no la vio yo diría que cuidado si es una persona que si en 30 minutos de película todavía no pasó nada porque me fijé y a los 30 entre los 30 y 35 minutos recién entra el tipo con el alien en la cabeza y hasta que salga la famosa escena eso es el punto medio así que le toma su tiempo a la película así que si sos de eso o conoces o se lo querés mostrar a alguien que ya a los 15 minutos necesita que pase eso se va a aburrir toda la peli toda la peli se va a aburrir ¿por qué? porque no es como que no tiene un ritmo del 2024 ni del siglo XXI para nada nunca lo tiene eso no es malo para nada porque a mí me encantan estas pelis yo no me molesta que sea lenta se siente lenta es distinto a que sea lenta de hecho está por debajo de las 2 horas o sea pero bueno aún así es súper recomendable es una pieza de la historia del cine y de la historia del cine de ciencia ficción y de terror de los dos que es raro ciencia ficción y terror no suelen estar de la mano o al menos terror en el espacio es muy propio de esta peli ni siquiera tanto de las secuelas creo yo más que nada de esta fuera de eso no sé depende a ver y si la querés ver asustanciado o no asustanciado no creo con sustancias que la disfrutes más porque ya la sustancia te hace sentir la cosa más lenta quizás se te hace más no más corta incluso no sé no sé te dijiste algo de los personajes yo siento que deberían haber cambiado John Hart debería haber sido el capitán no solamente porque él y Ian Holmes son los dos mejores actores del reparto pero por afano sino porque es una pena que John Hart apenas esté en pantalla porque nada unos minutos se los hagan de encima creo que el que hace el capitán es de los más flojos con la otra chica honestamente no me pareció una gran cosa y me parece que los dos mecánicos si bien me gustó el personaje Parker me pareció genial porque es el único que se toma en serio las cosas es como que es racional siento como que están en otra peli esos dos mecánicos pero bueno son como los parias de la tripulación me hicieron acordar viste a los a los tontos de Power Rangers los dos parecieran un poco esos pero bueno no importa no dejan de ser unos mineros que es como lo más obrero de la sociedad la gente que se ensucia las manos entonces me gustó la subtrama de esto que a ellos les importa si les van a pagar más o menos están discutiendo quién gana más eso me pareció tan real tan propio de que sería parte de la discusión no importa en qué universo estamos tiene sentido que discutan de eso que es genial bueno listo entonces ya saben antes de pasar denle like al video suscríbanse y me pidieron un gol de el burrito Ortega así que bien seguimos con Star Wars la guerra de las galaxias horriblemente llamada episodio 4 una nueva esperanza nunca le voy a decir así el título se acuñaron cuatro años después cuatro años después cuando se fue a estrenar el imperio con Ataca para diferenciarla se rellamó se rededominó a la película original que era Star Wars como Star Wars una nueva esperanza tiene tan poco poder incluso comparado con los títulos de las precuelas que las precuelas son malas pero sus títulos no son tan malos la amenaza fantasma no sea que se referencia y el ataque de los clones es un poco básico pero aún así es mejor que una nueva esperanza no vamos a contar de qué va esta peli porque creo que si no viste Star Wars esto vamos a entender que nuestra audiencia en estos momentos ya sabe de qué va la peli ya tiene su opinión formada de la película así que quieren saber nuestra opinión y tengo bastantes cosas vimos la versión original perfecto yo igual porque no tengo otra forma de ver la trilogía original que no sea la versión sin alteraciones así que ni vamos a hablar de todo el CGI gratuito que le puso en las siguientes ni todas esas piedras que le metieron a R2 ni la escena eliminada entre Han y Jabal Hutt que no necesita estar en esta película estamos viendo la versión que ganó el Oscar a mejor montaje que para mí deberían quitárselo a Lucas por las siguientes si quiere mantener eso decir que esta película está en el congreso como es las pelis estas que si la internacional si por eso yo noté voy a decirlo así de entrada porque esta va a ser mi versión de la review y Fer va a tener la suya la peli me encanta me parece no te digo la mejor de Star Wars pero si es Star Wars algo es esto esto es el espíritu de Star Wars esto es el alma de Star Wars esto es cómo es Star Wars es esto es súper recomendable me encanta me parece que tiene que ver esta versión ya todos saben y yo voy a hablar de todas las cositas que me pareció raro que en las siguientes contradigan o no tengan sentido con estas cosas así que Fer contame qué te parece Star Wars 1 yo creo que estoy de acuerdo contigo aunque eres el espíritu de Star Wars lo que pasa es que al ser la primera la primera cronológicamente lanzada creo que todavía tiene unos no está purrida del todo y que luego sí que las pocas fallas que se le pueden encontrar en esta primera entrega ya se corregirían de cara a la segunda sí no las son las fallas a nivel técnico quiero decir tiene fallas sí lo que pasa es que claro hablamos de una película que es tan tan visitada y revisitada que aportar cosas nuevas ya es llover sobre mojado entonces yo lo que voy a decir de esta película es que creo que cuanto más la veo más creo que mucho de su éxito comercial es mérito completamente del departamento artístico por todo el entramado visual de maquetas mezclado con la edición y el montaje como decía y los elementos iconográficos que hicieron de Star Wars una space opera pues yo diría que de calidad esta space opera que podría haber sido perfectamente una película una historia cool una historia brata pero se convierte en entrañable al contener unos personajes unas narrativas muy bien caracterizadas por un buen vestuario unos valores también bien asentados estábamos hablando de el imperio la fuerza la fuerza oscura el lado temeroso contra la rebelión la resistencia esa bondad que resiste y de eso dista mucho de los personajes maniqueístas y confusos que pueblan el material actual de la franquicia Star Wars no olvidemos tampoco que cualquier seguidor mínimamente exigente de la franquicia puede estar de acuerdo conmigo en que la idea en la idea actual de que se ha estrenado ya a día de hoy más cantidad de contenido de dudosa calidad que el que cumple correctamente con los estándares que los mismos fanáticos demandan con lo cual mucho de ese cariño pues se ha visto muy denostado y te diría que muchos fans actuales odiarían esta película si se estrenara hoy porque a eso voy es que criticamos por ejemplo a alguien yo critiqué que era muy lenta a veces o se sentía muy lento el desarrollo más pero esta tiene toda una secuencia con C-3PO y R2 en Tatooine que dura no sé 15 minutos donde no hay nadie más y nuestro héroe tarda mucho en entrar en la historia Lucas esta película es lo que es gracias a que Lucas tenía Gary Kurtz como productor diciéndole todo lo que estaba mal en el guión y que una vez que incluso se terminó de rodar en todas las circunstancias más catastróficas que puedes imaginarte que venga en la sala de montaje el primer corte es inmirable y se lo dijeron Scorsese Coppola de Palma se cagó de risa y el único que lo apoyó fue Spielberg le dijo acá hay potencial todo lo demás le dijeron no y venga Marcia Lucas con los otros dos editores que no me acuerdo el nombre pero ellos tres le digan George andate de acá porque sos un desastre y le rearmen toda la película para que tenga sentido o sea el tipo imaginate que una vez que tenés la secuencia inicial Vader agarrándole y ahí más y después iba a mechar los droides cortando con escenas de Luke que están las escenas eliminadas que él está con Wetch y está con esto y que se quiere es re aburrido es la peor presentación del personaje que podés hacer que le salvan la película desde el minuto uno y crean además una de las mayores y más iconográficas introducciones de la historia o sea esa entrada de texto es una solución de última hora ¿la entrada de Darth Vader o la entrada de Luke? no, no la entrada de texto introductoria de cada película de Star Wars perdón, perdón sí, sí, sí sí y aparte el texto ese que obviamente es una referencia a Flash Gordon y de esos seriales es muy simple en la narrativa son los tres párrafos que te explican en muy pocas líneas todo lo que necesitas saber hay otros textos de otras películas de Star Wars que son confusos en el propio texto si vos lees La amenaza fantasma los primeros tres párrafos no entendés nada ya de entrada no entendés de qué va la historia o dónde estás o dónde se supone que tenés que estar preparado esto es muy fácil hay un imperio galáctico hay unos rebeldes robaron los planos de una estrella de una muerte que es el arma más masiva se acabó me encanta porque ahí aparecen cinco líneas que después dan pie a una película entera que es Rogue One para contar lo que esas cinco líneas resumieron muy fácilmente yo voy a empezar así vamos mechando los dos anote cosas por ejemplo tuvieron que corregir que en las precuelas vistas y Tripio le borran la memoria porque acá si Tripio no conoce a Leia a mí este personaje se despegó me parece el Jair Jair Binks de la saga original o sea me parece un personaje completamente inútil en este primer corte y una gran representación de los gays en esa época también pero me parece un personaje muy no tiene ningún sentido me parece algo una salida graciosa o supuestamente graciosa para nada porque no para mí es completamente inútil igual te digo una cosa tiene más sentido en esta peli que los Skywalker o sea el tío Lars y demás que no se llama Owen Lars no le dicen Uncle Owen y Uncle Beru nunca le dicen Lars no sé si están en los créditos igual pero no importa cuestión que en la granja lo necesitan porque tiene que comunicarse con las máquinas que hacen la cosecha ok tiene una utilidad en la amenaza fantasma Anakin crea así Tripio en base a un robot que ya existe en masa en producción en masa que ya había aparecido al principio de esa misma película en la federación de comercio está el mismo droide que el tipo Anakin le crea un droide de protocolo a su madre que es una esclava que no sabemos exactamente qué hace para ayudarla a hacer que si es el robot más inútil a la hora de moverse que ese es el tal de conversación es que si Tripio no hace nada hay muchos dilemas cuestionables sobre sobre los personajes incluso son los personajes buenos cuidados porque por ejemplo la princesa de ella el símbolo de la resistencia es una persona que que debería a lo mejor acatar el orden diplomático o el orden sistemático de la galaxia y vemos perfectamente como continuamente la moral que representa es bastante cuestionable que miente constantemente y de forma deliberada a las autoridades no utiliza subterfugios no utiliza excusas ni estratagemas sino que abiertamente le miente al poder establecido y tiene mucho espíritu yo Aleia en esta película me sorprende la cantidad de espíritu que tiene en comparación con las siguientes dos películas y hablemos de Padme pero es increíble como esta Leia es otro personaje es una mujer que está dispuesta a todo incluso ella misma lo supera a Tarkin a la hora de la amenaza de destruir a Alderaan que les da la información incorrecta y todo yo digo wow es inteligente aparte más allá de tener espíritu y ser valiente es mucho más valiente que Han y Luke en muchos aspectos así que me gustó me gusta mucho ¿Has nombrado al general Tarkin? ¿Agenar Tarkin? sí al admiral no sé esta película parece tener incluso más poder en lo que es la estación que el propio Lord Vader tiene más poder que Vader porque Vader en esta peli no es Anakin hay que también verla con esos lentes Anakin y Vader se van a funcionar después acá Vader es el segundo de Tarkin no es el segundo de la emperadora que tienen allí como secuaz es que el emperador no es un Sith en esta película ojo también hay que tenerlo en esta peli según como nos lo contaron y solamente pensando en esta peli Vader es un Jedi que se hizo malo fin y los traiciona a todos el emperador es un tipo y Tarkin es el segundo al mando porque si el mando está él tiene la la estrella de la muerte ahora es curioso que si Tripio no conozca a Leia y no es un problema con las precuelas es un problema con Rogue One porque dan a entender en esta peli que Leia como que se metió en esta nave y esta nave no se supone que tenía que llevar a Leia Leia es una pasajera secreta en la nave porque si Tripio no sabe que estaban llevándola en Rogue One así que hay un problema ahí con Rogue One ahora hay otra persona que no conoce a alguien y es Ben Kenobi no conoce ni a R2 especialmente no lo conoce a R2 y no lo conoce a C-Tripio eso no tiene sentido con las precuelas porque vos podés borrarle la memoria a C-Tripio pero que le borraste la memoria también a Ben Kenobi no se acuerda de R2 cuando R2 le salvó la vida cuantas veces en las precuelas y en esta trilogía esta trilogía pintan a los a los ancianos como personas completamente con la con la mentalidad desnortada o sea tanto tanto Ben Kenobi como como luego aparecería Yoda en el segundo episodio en Imperio Konotaka los dos se les pinta como como ancianos chisplados en un primer momento y hasta da la impresión de que las guerras clónicas ocurrieron hace mucho tiempo de hecho Vader es un tipo bastante grande más allá de que Luke tiene 20 años más o menos esto yo ya lo sabía pero está bueno volver a verlo porque Ben le dice a Luke que Anakin y Owen se pelearon porque Owen no compartía que Anakin se hubiera ido atrás de Ben Kenobi como que Ben se lo llevó a Anakin a vivir sus sueños idealistas de ser un Jedi una especie de monje hippie que se iba a vivir aventura al espacio y Anakin lo siguió y Owen no se lo perdonó esto se lo dice Ben a Luke le digo a Ben en vez de Obi-Wan porque quiero centrarme en la trama de la peli que se llama Siempre Ben que igual Luke es un pelotudo porque le dice Obi-Wan Kenobi ¿tendrá algo que ver con Ben Kenobi? ¿te parece Luke? es lentito igual pobrecito yo creo que esta película con mucho sentido ha necesitado de cantidades ingentes de revisiones y de mejoras para poder ser soportada por las nuevas generaciones también te digo algo que debería ser como mínimo objeto de reflexión pero para esto sigue Tarkin a lo volviendo Tarkin gran actor Peter Cushing le da un acento alemán ¿te diste cuenta? yo nunca había notado eso es todo re nazi ¿no? pero le da un acento re alemán al personaje porque no tiene nada que ver con el problema es cuando en la actualidad se quiere buscar que en toda oscuridad hay luz y en toda luz hay oscuridad intentando funcionar cuando originalmente el imperio es un imperio nacional socialista básicamente no hay más puente de oro se visten igual y chao listo vamos a destruir un planeta para mandar un mensaje nada más y eso está muy interesante porque después Lucas empezó a mentir y mentir y mentir diciendo que a él le interesa el tema de los imperios y las repúblicas y las democracias y bla 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 en esta película el chabón desarma todo el el senado imperial fuera de cámara dice y se preguntan los tipos pero ¿cómo van a gobernar ahora siendo senadores? y bueno hay gobernadores regionales y esos van ahora a controlar los territorios ¿y cómo los controlás a ellos? con la estrella de la muerte fácil a raíz de te vamos a destruir tu planeta vas a hacer lo que diga el emperador no se complicaba es la gran base es la gran base de que ellos tienen la estrella de la muerte para contrarrestar a los pocos a los pocos rebeldes que han que se quieren levantar en armas porque no cuentan para nada con que sigan existiendo Jedi ah no eso definitivamente no los Jedi pareciera que están extintos hace no sé 50 años hablan de algo como si fuera re viejo pero no la estrella de la muerte es más que nada para mantener el control en el imperio más que por los rebeldes de hecho Tarkin subestima todo el tiempo a los rebeldes como que si fueran no sé unos estúpidos y de hecho en esta primera película los rebeldes no tienen casi presupuesto ya en el imperio contra Tarkin van a tener bastante más tienen una flota el encanto de una cierta resistencia de una cierta rebelión es que precisamente se amenor el número cuando ya de repente en la última entrega toda la alianza unida es masiva es ridículo es ridículo esta es la resistencia francesa en Francia contra el nazi es básicamente esa idea que aprovecho para si el mismo espíritu de esta resistencia es la que la que podemos encontrar en series como V de Visitors o Visitantes no sé si la has visto es impresionante esa mini serie si ve invasión alienígena invasión extraterrestre creo que se llama y luego hicieron una segunda un remake que fue horrible en 2000 algo con la misma coreografía también coreografía del imperio nazi contra la la rebelión demócrata y claro ahí estaba bien diferenciados los dos bandos no voy a las nuevas películas perfecto si no pero ni hablemos hablemos de las precuelas las precuelas podrían haber sido la república es Roma la república de Roma y como se convierte en un imperio romano hubiera hecho esa transición y listo ya está estaba contado lo vimos en la historia real y las nuevas nuevas las secuelas como no podían contar la historia de la nueva república porque no se les caían dos ideas dijeron bueno volvamos a poner el imperio galáctico y la resistencia porque la nueva república tiene una resistencia si ellos son el status quo por más que se estén pilando con la primera orden porque tienes una resistencia resistís a qué si vos sos en la república pero bueno en fin los blasters acá de las pistolas son re explosivos me había olvidado de esa parte no sé si en las otras bueno bajan la intensidad pero acá explota todo cada vez que paran un blaster es genial es blaster leia dice ven que no vi como si lo conociera como ven que no vi y como si lo hubiera visto antes eso es curioso hay una escena ahí que dije ok esto es raro después claro ves la serie de obi-wan y decís claro hay errores de continuidad que obviamente han sido subsanados de manera completamente interesada ahora yo te digo una cosa esto no es una burla mía es una burla en general que hay un nivel de qué es más importante en esta película Luke llora a obi-wan que es más importante que sus tíos que se murieron ayer pero lo llora a obi-wan que lo conoció bueno lo conocía antes pero y a su vez leia como ves lo consuela a Luke cuando ella perdió a todo su planeta ayer si me entendés este es obi-wan los tíos de Luke y Alderan es lo último lo menos importante de todo si digamos que esta es una película que enseña bien el significado de los amigos por encima de la familia básicamente como que lo demás no importa deberían estar consolando a Leia pero Leia perdió su planeta y mantiene su interés emocional lo cual a ver es un error de guion no estoy diciendo que esto es un buen personaje no 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 Lucas no consideró nunca que Leia merecía una escena emotiva en ningún momento pero bueno hablando de esto de que Toledo y Parecen haber muerto hace mucho tiempo Tarkin habla de Obi-wan viste cuando Ryder le dice mi viejo maestro está acá él dice no pero ya tiene que estar muerto fue hace fue hace un montón ahora si vos comparás la edad de Ewan McGregor que técnicamente fue 20 años antes nunca debería darte los números como que está muerto por edad ahora lo ves a Alec Guinness y bueno Alec Guinness es viejo cuando técnicamente han pasado no sé si son 20 años o por 30 años máximo desde las guerras clon pues no no salen las cuentas no salen las cuentas por otra parte esta película sirve para que como cualquier fenómeno fan de forma didáctica o sea obviamente muchas generaciones de niños o de bueno de personas en general aprendieron con esta con esta historia el valor de las aventuras la camaradería como decía antes la relación de amistad entre personas completamente diferentes o sea ahora por ejemplo forzamos muchísimo la maquinaria para encontrar o para hacer mejor dicho unas historias de Star Wars o en general historias inclusivas cuando en el 77 esta película tiene una de las mejores escenas inclusivas que es la de la cantina básicamente a ver tengo dos cositas más y después quiero hacer un análisis en particular y es esto a Leia no sé por qué varios personajes no uno varios incluido Tarkin le dicen Princess Leia en vez de Leia yo siento que los actores no tenían un coach que les diga cómo se pronunciaban todas las cosas entonces todos dicen más o menos lo que quieren como quieren nadie sabía muy bien eso es lo lindo el detrás de cámara esta peli es muy lindo también después las interacciones de Luke y Leia obviamente todavía no eran hermanos no lo eran ni en Imperio recién en la última son hermanos así que pero bueno a ver yo digo a la audiencia a los que sigan mi canal porque les gusta escribir o les interesa cómo se escribe cine esta es el mejor ejemplo de cómo se escribe un guión clásico de cine y de hecho esta marcó la pauta si vos ves películas anteriores muchas de Hitchcock vas a encontrar que tienen la misma estructura porque en realidad no es que lo inventó Lucas ni lo inventó Campbell ni lo inventó eran así las historias después se le dio forma pero ¿quieren escribir una historia clásica que funciona? el héroe va a ser llamado a la aventura que es que viene el droide a traerle lo que está pasando en el mundo exterior él va a rechazar la aventura porque dice no me tengo que quedar con mis tíos acá está mi vida y más o sea el detonante es que llega el droide a la vida de Luke el primer punto de giro que es el momento de no retorno el primer punto de no retorno es cuando Luke le mata a los tíos y toma la decisión de ir a la aventura cruza el umbral bien hasta ahí fantástico conocen en el segundo acto va a conocer nuevos personajes como Han Han es un personaje secundario bestialmente bueno y Chubaca también es el mejor personaje de la película de largo o sea me gusta mucho Luke pero en esta película está mucho mejor Han mejor construido que Vader o mejores diálogos que Vader tiene una presencia muy imponente en esta película tiene para nada el dramatismo ni la exploración de personajes que tienen la siguiente pero de lejos bueno van a ir el punto medio es muy claro es en realidad cuando van a ir a rescatar a la princesa leía toda una secuencia es larga pero tiene varios puntos la muerte de Obi-Wan es un gran cataclismo para el personaje Luke ese está más cercano al segundo punto de giro pero cambia también la dinámica de la relación entre Luke y Han la amistad va a cambiar hacia la mitad de la película y hacia el segundo punto de giro que es cuando los tipos los van a perseguir para destruir Jabin 4 ellos tienen que ir ya a destruir la nave etcétera tiene un final que es súper cerrado por más que deja abierta la aventura obvio pero les dan premios les dan medallas o sea que es un diverso nunca me ha gustado nada ese tipo de finales en Star Wars creo que también pasaba lo mismo en el episodio 1 y en el episodio 6 pero le tengo cierto cariño al episodio 6 no tienen premios pero tienen en la fiesta y con la canción original de los Ewoks sí o la que los hicieron después porque la canción original es buenísima lo tiene también el episodio 7 porque es un remake de este así que hacen una especie de le dan la medalla a Chewbacca esa pelotudez es verdad yo no me acordaba de esa película ya es un punto por punto esta historia simplemente que Luke es mucho mejor protagonista que Rey porque Luke tiene todo para lo único que sabe es un héroe completamente rácano completamente rancio aquí quien quien tiene el carisma son secundarios Han Solo es esa leía pero y por eso funciona también la peli por eso funciona también Luke porque Luke tiene personalidad es muy clara la personalidad no es un Harry Potter que Harry Potter no tiene una identidad propia cierto en el primer libro después es como que es es lo que el lector necesita que sea Harry Luke sí Luke es un pibe que tiene sueños quiere aventuras pero tiene que aprender mucho es muy básico Luke al lado de todos los demás todos los demás tienen experiencia en cosas ¿me entendés? Obi-Wan es el que sabe la fuerza Han es el que sabe de la vida en el espacio Leia la que sabe cómo está funcionando todo en el sistema y Luke no sabe nada pero Luke va aprendiendo es un uso didáctico la figura de Luke es de que hay cosas que te van a pasar y aunque tú no busques las aventuras vas a tenerlas porque vas a va a llegar un momento en que si evitas los problemas los problemas van a venir a tocar la puerta de tu casa nunca mejor dicho es que es la persona normal Luke es un héroe normal que sale de un mundo ordinario y entra a un mundo extraordinario con todos estos personajes por eso está tan bien hecho el camino del héroe con Luke viviendo en un planeta completamente abandonado porque Tatooine en ese momento no tenía el glamour de las precuelas que vinieron después no Tatooine era un planeta vertedero escúchame Vader no reconoce a Tatooine porque él no tiene ni idea de que es Tatooine porque él no era Anakin entonces como que están sobrevolando encima de Tatooine chau es lo que es y es el lugar donde se va a esconder un héroe fracasado que es Obi-Wan Obi-Wan es un tipo que renunció a la pelea y está bien eso era lo que era el personaje no está cuidando necesariamente a Luke porque si lo estuviera cuidando está haciendo un trabajo bastante malo casi lo maten los Tusken Raiders me encanta porque Luke aparte tiene mucho espíritu cuando están con los androides y ven que están los Tusken ¿qué hace Luke? dice vamos a ver vamos a explorar eso es muy interesante como personaje porque él no tiene los recursos para pero no importa es lo que necesita el protagonista el protagonista tiene que avanzar tiene que activar en la trama si no tenemos un hombre serio de los Coen necesitamos un personaje con inquietudes claro después Luke va a tener un gran desarrollo y personaje en la siguiente película es donde mejor va a estar y obviamente me encanta el look de El Retorno del Jedi incluso de la tercera sí exactamente incluso la tercera también va a tener es el personaje con mayor proyección con mayor arco y sin embargo es lo que necesitamos en la historia para que luego otros personajes puedan ser extravagantes y diversos es que te digo que Luke tiene un camino en la trilogía siempre hacia arriba y Han por ejemplo arranca muy arriba se mantiene en Imperio está muy bien tiene un desarrollo profundísimo pero en la tercera se nota que Harrison no quería estar en la tercera película y eso afecta a Leia Leia también es un personaje que se afecta mucho en la tercera parte pero es todo sobre Luke así que qué importa bueno Fer pregunta tonta ¿recomendás Star Wars o no? a ver la recomiendo obviamente pero también hay que centrarse en la versión que hemos visto nosotros sí esa recomiendo la versión sin alterar la versión de cine creo que este corte original no es para todos los públicos precisamente por lo mismo que estábamos contando de Alien y que para las nuevas generaciones o para los que les guste un ritmo más acelerado o incluso más calidad en los efectos es muy poco recomendable ver este corte original en 2024 a no ser que seas una persona con mente abierta que te guste mucho el cine y que también dentro del cine te guste mucho Star Wars pero la calidad del vídeo no creo que aguante tanto como parece la del sonido menos aún y se hace un poquito pesado a su visionado sobre todo si ya se conoce lo que va a pasar por lo tanto muy a mi pesar esta versión original en 2024 solo se recomendaría a ese tipo de público tan selecto que bueno que puede ver una película del 77 espacial sin morir en el intento entre comillas a ver la peli se ve calidad de imagen y de sonido es inferior si porque no está remasterizada nunca se remasterizó la versión original original solamente se remasterizó después con las agregado de Lucas aún así yo recomiendo ver esta ¿por qué? porque las otras no solamente agregan estupideces en la pantalla o sea te mejora algunas cosas si pero después te agrega mucho digital que no tiene lugar en la película no tiene sentido en la película porque se ve revispar agrega escenas como la de Han Solo lo único que hace es romper el ritmo narrativo o sea tarda más todavía en avanzar algunas cosas porque esa escena o sea Han le dice a Chewbacca en un momento tengo una deuda que saldar fin no necesito ver al capo mafia con el que tiene que saldar la deuda ya entendí Han es el único en disparar aunque como dijo Harrison Ford I don't care así que yo en realidad recomiendo ver esta ¿por qué? porque si está bien el ritmo este que vos decís que es más setentero lento y yo que sé igual está en la otra versión no es como que lo recortaron no le sacaron 15 minutos al principio para que sea más dinámico está igual o sea que si no te gusta la lentitud ni la veas yo recomiendo esta porque si la consiguen ojo porque es mejor película es mejor versión y es por lo que la gente se enamoró de Star Wars hace casi 50 años es por esta versión no por la otra si la verían fumados asustanciados o no yo esta vez la vi asustanciado y es muy interesante porque muchos datos fue porque de repente me empezaba a caer información claro como una de echar la mente a volar totalmente así que re recomendable verla asustanciado es una experiencia totalmente nueva si ya la vieron obviamente toda peli que la tienen que ver por primera vez vos la viste alguna vez ¿no? así así que la recomendás también con una alguna totalmente a mi personalmente la versión que más me gusta de Star Wars es la que se estrenó en cines en los 90 cuando remasterizaron el audio con el THX sobre todo porque considero muy nítidamente el recuerdo de ver por primera vez el imperio contra atacar en el cine en la batalla de Jod con las mejoras estas entonces creo que esa versión es mucho más accesible dentro de lo clásico dentro de lo clásico que sigue siendo Star Wars pero obviamente con esta versión con esta entrega y esta edición de la película empezó todo entonces obviamente Star Wars es un movimiento fan muy grande y yo no voy a ser quien para decir que no que no hay que verlo por todo contrario antes de irnos y terminar ya saben ah no tienen nunca hice mi ranking de las vamos a decir los 9 episodios de Star Wars Fer ¿cuál es tu ranking? de mejor a peor las 9 películas de la serie principal a ver de 5 5, 6, 4 luego vendrían las precuelas 1, 3, 2 1, 3, 2 las amenazas fantasmas primero es verdad que te gustaba al final la voz sí sí me encantó esa pelea final Dios mío y luego vendrían las 3 películas que nunca debieron existir bien si yo tuviera que hacer algo yo bueno sí las 5 pero acá es donde yo hago trampa porque 5 las 4 y las 6 muy parejas sí las 2 tienen fallos y las 2 tienen grandes cosas así que las pondría muy parejas de hecho el final de la tercera es el mejor final entre las 2 pelis tiene mejor final la otra tiene mejor cuerpo la primera después entre todas las otras es complicado para mí porque no sé cuál detesto más de las precuelas o sea la 1 es muy muy mala la 2 es peor y la 3 incluso es peor que las otras 2 no porque fílmicamente la tercera capaz que es la mejor pero comete los peores pecados de las precuelas la 3 entonces totalmente totalmente los diálogos las interpretaciones son horribles los Jedi no son malos son lo más idiota que había en la galaxia es increíble el nivel de estupidez humana que manejaban se caigan en el código Jedi desde el principio que no hay un código Jedi me encanta porque hablan después en la cola y demás como que los Jedi primero tenés que tener tu sable láser es tu arma sagrada yo qué sé y en las en las originales Yoda le dice ni lleve la pistola ni el sable eso que es y después dicen sacan el arma para matar nomás y acá Obi-Wan pela el sable láser para cortarle la mano a alguien así que se deja de joder no lo iba a matar simplemente se estaba desprendiendo en fin y las y las nuevas diría que la 7 es la mejor de las 3 sí que lo iba a decir es la más parecida a las originales y después la mirá yo te voy a decir así la 9 es de lo más grosero que vi en Star Wars pero la 8 la detesto con todo mi ser así que bajo la 8 la 9 no la miraría otra vez pero la 8 me da bilis repulsión me da vomito bueno muchas gracias a todos por mirar muchas gracias Fer por estar en otro programa espero que lo hayan disfrutado un montón dejen nominaciones nominaciones cualquier peli es el top ya saben lo que dijimos así que nos estamos viendo en el próximo programa Fer adiós corte un montón de un montón de